¡Aaah! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Maya! ¿Qué es eso? ¡Maya! ¡Willy! ¡Mi bola! Menos mal. Está bien. ¿Verdad, abuelita mía? Enhorabuena, Ben. Casi nos aplastas como a dos bichos. Lo lamento, chicos. Ha sido un accidente. Esa cosa rara ha golpeado la bola y se me ha escapado de las patas. Ha empezado a rodar. ¡Qué raro es esto! ¡Pero es bonito! ¡No te acerques, Maya! ¡Seguro que es un monstruo de esos que aplastan a las abejas! Pues no se mueve mucho. ¡Oh! ¡Es duro como la piedra! ¡Y transparente como el agua! ¡Eh, mirad! ¡Tiene algo en el fondo! ¡Ten cuidado, Maya! ¡Hola! ¡Flip! ¡Está todo precioso! ¡Gotas a discreción! ¡Diz y dos! ¿Qué estarán tramando esos dos tan temprano? Voy a ver. ¡Eh, Diz! ¡Mira! ¿Crees que es miel? ¡Sí! ¡Botas a discreción! ¡Guau! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! CC por Antarctica Films Argentina